Saludos, tenemos la suerte de que ha salido el capítulo de The Last of Us número 5 ayer, el sábado, pero el motivo no fue adelantar y poder verlo antes, ¿no? El motivo es porque estos no quieren competir el lunes con ya sabes qué, ¿no? No, ¿qué hay los lunes? Este lunes es la Super Bowl Ah, hostia, los Eagles No sé qué equipo juega, a mí la NFL no me interesa El Super Bowl, dicen que es el mayor evento del mundo Lo que quieren decir los estadounidenses es que el mayor evento es de Estados Unidos, no del mundo Sí, es como una mentira repetida, ¿no? Sí, sí, sí El mayor evento deportivo del año Sí, me pareció ver un meme que ponían los números de la Super Bowl y no le ganaban ni siquiera a un partido normal de Champions League O sea, un Manchester City contra Real Madrid Tienen más espectadores que la NFL Claro, es lo que hablábamos, ¿no? Lo consumen mucho, pero lo consumen en tu país Que afortunadamente para ellos tienen un mercado muy grande Claro Pero claro, no son, no es toda China Ni todo, bueno, que también lo verá alguien, pero no a ese nivel Sí, que bueno, lo típico, ¿no? Bueno, somos la potencia mundial y es el único deporte donde se juega, bueno, Canadá Pero lo llamamos el mayor evento del mundo Y campeones mundiales Claro Ah, y si lo comparamos con los números del mundial Se desmayan los gringos directamente Se desmayan Porque lo vi también comparado Era una cosa de... Ponle que era algo como 100 millones Versus 2 billones, ¿sabes? Sí Pero bueno Ellos a lo suyo Nosotros hemos visto el capítulo de The Last of Us Y quiero decir una cosa Porque estoy notando un patrón Esto es opinión personal mía El patrón es este Los capítulos de Joel y Ellie son los buenos Y los capítulos donde intentan adaptar las escenas del juego con personajes secundarios Son los capítulos débiles O menos buenos o más malos Es lo que me ha parecido a mí esto ¿Me has entendido? Quiero entender que este no te ha gustado No, no me ha gustado No, no Porque Es lo de antes, o sea Y este cambio, ¿por qué? Y yo sospecho Ah, bueno Antes de seguir Alerta spoiler Vamos a spoilear el juego Vamos a spoilear el capítulo Vamos a spoilear la serie Vamos a spoilear hasta la Biblia si hace falta, ¿ok? Siempre están con eso que los spoilers, ¿ok? Y estamos en todos los sitios de podcast Pero si estás escuchando otra vez un podcast Estamos en YouTube Vamos a seguir el capítulo con imágenes en YouTube Así que si quieres nos puedes seguir en YouTube también Enlaces en la descripción, espero Y, o sea, es eso Yo he visto mucha entrevista con el tipo este, Neil Druckmann Y sé que es un tipo altamente ideologizado Y está obsesionado con la inclusión Sea forzada o no forzada El tipo está obsesionado Y claro, Last of Us 2013 Justo él creó su magnum opus En épocas pre-woke Pre-corrección política extrema Como hay ahora Y es verdad que es el año perfecto Porque justo a partir de ahí Es cuando empezó a crecer todo esto Lo de Anita Sarkis La decoración política Feminismo, etcétera Yo diría que empezó por ahí 2015-2016 Trump también ayudó mucho con eso Entonces Sospecho que ahora está intentando hacer Como que hay, hay que compensar Así que que al único personaje Sutilmente gay que tenía Como Frank y Bill Pues ahora va a ser un capítulo entero De romance homosexual Que nada tiene que ver con la trama principal De Last of Us Pues lo metemos ahí Y ahora en este Tenemos a Sam y Henry ¿Qué vamos a hacer ahora para inclusión? Bueno, ya son negros Pero hay que incluir más Y sé que esta gente también Están a favor de representación De gente discapacitada Los de Anillos del Poder Los creadores de Anillos del Poder También dijeron esto en una entrevista Alguien les preguntó ¿La serie va a tener representación De gente discapacitada? Y dijeron, claro que sí Nosotros creemos en todo tipo de representación O sea, calvos, mancos, ciego Todo Jack, Jack, cuidado Todo, todo, todo Y dices ¿Pinta algo? No Y es lo que yo siempre He dicho de esta gente Por eso me caen mal Ellos ven A todas estas personas Como herramienta Política Para Hacerme yo Parecer mejor persona Llámame Llámame cínico Llámame Negro Pastillado No sé cuál es el término Pero yo lo veo así O sea, a ti no te importa Esta gente A ti lo que te importa Es lo que pueden hacer Estas personas por ti Yo opino igual ¿Tú opinas igual? Igual Ok Exacto Entonces ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el cambio aquí? Respecto al videojuego Pues que el niño este del Sam Es sordo-mudo Y todo el capítulo Es sordo-mudo Que yo cuando le vi Haciendo ya Lo del lenguaje ¿Cómo se llama esto? Sí El lenguaje El lenguaje de señas Yo dije Uy Uy No En serio Yo pensé que al principio Igual era una cosa de Táctico Sí, para que no Para que Efectivamente Para que no les oyes No, no, no Pero luego No, no, no Es sordo-mudo Porque tenía leukemia O algo así Ajá Y dices Ay, Dios mío Ya estamos Ya estamos Y esto también encima De los Que para mí Unos clichés Por ejemplo El Hay un Deus Ex Machina Asqueroso Al final del capítulo Que a mí no me ha gustado nada Y dije Estuve pensando incluso Este man Hizo la serie de Chernobyl ¿Cómo es posible? O sea ¿Cómo vas de Chernobyl a esto? Pero Sí, en fin Sí Igual suena un poco duro Pero Así lo vi yo A ver, háblate un poco Sí Bueno Al principio del capítulo Un poquito Ya nos olvidamos De De las introducciones Esas De doctores Hablando de De cómo avanzó La enfermedad Y Y vemos Un poco Los días previos A Lo que pasa Con Sam y Henry Y cómo llegan Al punto En donde se encuentran Con Con Joe Me sorprende mucho A lo largo del capítulo Se ve Cómo evoluciona La sociedad Cuando ha sucedido Un Un apocalipsis En este caso En la ciudad En la que están Kansas Había un Gobierno Que establecieron Por alguna razón El jefe De 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 La ciudad Era el hermano De esta Catherine ¿No? Sí Y bueno pues Se ve que Henry Le vende ¿No? Un poco Le vende a Fedra Para que pueda Conseguir cosas Para Sam La 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 El El medicamento Que le Le ayudaba Sí Y Y le matan ¿No? Al Al Tipo este El hermano Y resulta Que el gobierno O el control Del pueblo Pasa a manos De su hermana Le digo Que curioso ¿No? Se ha convertido Esto en una En una especie De De dictadura Que pasa De Del hermano A la hermana Porque sí ¿No? Que es como Y los otros Dicen Hereditaria Sí Claro ¿Por qué es ella La líder? O sea No tengo nada En contra De que sea una mujer La líder Pero Sí ¿Por qué es hereditaria? Dices ¿Por qué tú? O sea ¿Por qué tú? El tipo que tiene Una metralleta En la mano Le dice Sí Sí Vas a ser Tú la jefa Ahora Yo también Tuve ese pensamiento Además que esa actriz O sea Yo a esa persona No la veo Como La Che Guevara De Kansas City Sinceramente Sinceramente No lo veo En el capítulo Hay momentos En los que Que pide Que maten a la gente Porque son inútiles ¿No? Les dicen Bueno Pues Tienen allá Unos cuantos soplones Que son De estos que Sí Los manda a matar Por venganza Básicamente Sí Hay uno Que se pone Allá a cantar Y le dice Bueno ¿Y dónde está? Dice No, no lo sé No te puedo decir más Ah, ya lo sé Que no sabes más Venga, mátalos Y Y una vez más Cambiando La naturaleza Violenta De Joel Por ejemplo Cuando Cuando ve a Henry Por primera vez O sea, en el videojuego Lo primero que hace es Golpearle Golpearle Y no paró Porque la intención de Joel Era golpearla Hasta matarlo Solamente es cuando Ellie le dice Joel, Joel, Joel Que está el chico aquí El tortuga ninja Apuntándote con la pistola Bueno No, Super Sam Está aquí Super Sam Ah, bueno Y le deja de pegar Y en el juego El juego Sí tenías énfasis De este Este es Joel Este es nuestro Joel Este no pregunta Este no pregunta Este te ve Y a puñetazo limpio Aquí es como Le apunta la pistola Y Ellie le dice A Henry Oye, oye Hazme caso Que este tipo Está todo loco Así que Ten cuidado con él Pero no hay señales De eso O sea, no vemos Joel Volverse loco Él está acostado Nomás Y ya Y dice Vamos a hablar Tranquilamente Si bajo el arma Y yo Sí Y el otro No me gusta ese tono No sé si va a ser Como asustado de él Y es como que Pero Pero si no es el Joel Del juego Y además O sea, tú notaste eso también Sí, hasta le dice Hasta le dice Ellie no Hasta le dicen Oye Ya de corta Corta ese rollo Raro que llevas ¿No? Que no le gusta Lo que le estás diciendo Ya Sí Que no Que no A lo que voy No da miedo No, no, no No es como en el juego Exacto No intimida No da miedo Para nada Para nada Y encima es que luego Está en plan Cuando ella le dice Henry lo de que Van a Wyoming Y Ellie dice Ah, tranquilo Si ahora al final Cada vez que le digo algo Él dice que no Pero se lo pido De 10.000 veces más Y al final Acaba cediendo O sea, eres como un No, no Calzonazos No, no es la palabra Que estoy jugando Sí, pero es algo parecido Es un blandengue Eres un blando Sí, eres un blando Exacto Este Joel es un blandengue Lo dice Con Joel Escuchándole Sí, sí, sí Exacto Que él está ahí Que es como Para darte la vuelta Y decirle No va a venir con nosotros Exacto Aunque me lo pida Ese diálogo en el juego Habría acabado con Joel Diciéndole Te he dicho que no Hables de nuestros Putos asuntos A nadie Y suerte con que no los mates Solo por haberle dicho Donde iban Ya Pero bueno Esa ha sido mi crítica Una pesadez Estar todo el capítulo Aquí con Con el Sam Que también estás perdiendo Una comunicación clave Que tenía con Con él en el juego Los dos La juventud La niñez Por fin tiene alguien Más o menos de su edad Con quien hablar Y esas Interacciones Como la de cuando Sam Quiere el juguete Y Henry dice No No somos unos ladrones Ya mira Mira que ya somos negros No vas a agarrarte No vas Ya sé que es el apocalipsis Y que no hay gobierno Y que no hay estado Pero no te vas a llevar Ese juguete Porque No queremos seguir Con la mala fama Así que lo vas a dejar ahí Si es como que Como que una especie de código Pero Ellie Utilizando su privilegio De blanca Yo si me lo robo Porque a mi nadie Me va a criticar Y luego se lo da Sabes A mi eso me pareció tierno Luego La conversación de Tú nunca tienes miedo Ellie ¿Cómo lo haces? Y dice Yo claro que tengo miedo Claro que tengo miedo Al final Claro El videojuego Y en el videojuego No le comunica Sam Que está infectado Entonces Una vez más Estoy Con lo de Ya sé que yo Que la gente Yo no quiero ser Ese tipo de persona De El videojuego está mejor Pero es que no lo puedo evitar Porque Sigo opinando Que Que sí Está mejor hecho Y contado En el videojuego Y lo que más me chirría Son las entrevistas Estas de Neil Diciendo Nuestra filosofía es Que si vamos a cambiar algo Solo es Si el cambio Es mejor Claro Para mi no ha sido mejor Esto Para ti tampoco ¿No? No especialmente Solo hay una parte Que Que me parece interesante Que es cuando Cuando Henry Le está contando a Joel La historia De que tuvo que vender Al hermano de Kathleen Para conseguir la medicación Y le dice Soy el malo de la historia Y dice Yo diría que sí Porque he hecho Algo que haría El malo Es como Oh Es un poco Esto Previsto O sea Como Joel Ponerle Coño Que va a ser malo El Vale Sí Que un poco Obvio Sí Sí Que tenemos ahí Un Un anuncio De lo que va a ser En unos capítulos Lo que va a pasar con Joel Sí 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 Para tener El comportamiento Sí Exacto Exacto Soy el malo yo El malo Claro Y cuando mate A todas las luciérnagas No dice Si se lleva a Ellie El malo soy yo Sí Efectivamente Ok Luego tenemos La recreación De la parte del videojuego Del francotirador ¿Te acuerdas de esa parte Del juego? Sí Horrible Que aquí Para mí No tuvo mucho sentido O sea En el juego La esa mecánica Tiene sentido Pero Que francotirador Ve que el tipo Está yendo por los costados A por él Y se queda ahí Intentando disparar A los que quedan Es como Chico Va por ti Ya deberías posicionarte Coge tu arma Y Claro No lo hacen En el videojuego Si lo hacen En el videojuego Y el tipo sabe Que vas a por él Y te está esperando Sí Él tuvo que No lo hagas No lo hagas Eso me gustó Esa cena me gustó Porque es como Ya George habló De que Matar a gente No es que le guste Especialmente O sea Lo hace Pero no es que Aquí en plan Claro Es como que Eso sí Se nota que Como que está Pensando en su conciencia Es como Joder Uno más No O sea Este por la noche Se debe estar pensando En toda la gente Que ha matado ¿Sabes? Ya Le está diciendo En plan O sea Tú deja el rifle Y en 20 minutos Vuelves acá Y eso es lo que te salga De la polla Pero no El viejo Haciendo de las suyas Y lo tuvo que matar Eso sí me pareció Un plan Un poco fuerte Un poco triste Un poco deprimente Luego tenemos La parte También del videojuego Joel defendiendo A Eli De lo Exacto ¿Qué te pareció Esta adaptación? O sea Bien Mal La cena ¿Cómo lo viste? A ver No me gustó Porque ya de por sí No me acuerdo Si en el juego Era de noche No era de noche Era de día Era como las 2 de la tarde Por el solazo que había Claro Y en la escena Estaba diciendo Yo No veo nada Macho Con Con la mierda Esta de noche Y luego Cuando empieza a ir La La excavadora Por ella O el bulldozer O como lo quieras llamar Arrastrando todos los coches Ella con la pistola Disparando de espaldas Y levantando el brazo Pues a lo que da el brazo Que puedes levantar hacia atrás ¿No? Sí Nunca le vas a dar Estás gastando balas A lo tonto ¿No? Pero bueno No sé Tal vez pensaron Que quedaba cool Yo No me gustó mucho Dirías que esta tipa La Kathleen Sufre del síndrome De villano De James Bond Aquí Aquí Un poco ¿no? Un poco Un poco Yo diría que bastante Un poco Un poco Y también le toca Le toca El infectado Más Más ágil De la serie Que hemos visto El Gordon Flunt Sí Bueno Es que bueno A ver Más por partes Primero Ok Pégale un tiro Lo tienes de frente Ahí está Henry Pégale un tiro Ya ha quedado establecido En el principio del capítulo Que ellos no hacen juicios ¿Te acuerdas que a los Les vamos a dar un juicio Y no sé qué No, no, no Y luego el tipo le pregunta ¿En serio vamos a hacer un juicio? Y dije Claro que no chicos Eres bobo ¿Cómo vamos a hacer un juicio? Pégales un tiro Y ya está Digo Ok Dale pues Pégale un tiro Ahí está Henry Desarmado Hay 50 tipos Con metralletas Y se ponen a hablar Se ponen a hablar O sea James Bond Y Misión Imposible Se ponen a hablar Y yo estaba pensando Hace rato Pégale un tiro pues Dispárale Dispárale Y no No le dispara Saca el arma Por supuesto Se la apunta Ah ¿Y qué es lo que sucede? La troca Que está detrás de ella Se empieza a mover un poco Y todo el mundo Se pega a la vuelta A mirar Y dice Y yo ahí en plan Y yo ahí en plan No puede ser O sea No me lo creo O sea Estás tú Que yo estoy buscando A alguien que mató A mi hermano Y me distrae Un sonido Del fondo Le puedes pegar un tiro Y luego mirarlo Claro Exactamente Le pego un tiro en la pierna O ya le estoy diciendo A uno de mis hombres Oye Agárralo O sea ¿Por qué no le has dicho A uno de tus hombres Que lo agarre Que vaya por él Y ponerlo de tu lado Arredillado Es Dios mío Esto es Del creador de Chernobyl Gente Es increíble Y esto es 100% él Esto ya no es nada Del juego En el juego No ocurre nada de esto Otra cosa Antes de seguir La temática La trama de Kathleen Acaba de una manera Anticlimática No pinta nada Tampoco No añade nada No añade nada Por Yo digo Si esto va a ser algo En plan De varios capítulos Ok O si tiene un trasfondo Interesante No No lo tiene Henry En el juego Lo que está haciendo Es huyendo de los caníbales De los que atrapan a él Y luego Entonces Y digo Joder Haberlo mantenido así Porque para agregar esto Que no agrega nada Y se muere en el mismo capítulo La tipa esta Sin nada Sin resolverse nada Nada satisfactorio Nada Solo ha valido para Ha servido para ver Cómo se organizan Algunas ciudades Después de Bueno Del apocalipsis Pero eso ya lo hemos visto Vamos A lo sumo Sí Cosa que ya se había visto Efectivamente Pero bueno Y se volverá Y se volverá a ver Sí No vimos Lamentablemente Creo que esto ya fue Cosa de presupuesto La parte de la alcantarilla Del videojuego No la adaptaron O sea Los clickers Y todo eso Han dicho No No Aquí lo que vamos a hacer es Quitamos Quitamos eso del túnel Pero hacemos que al final Del capítulo El Deus Ex Machina Lo que salva a Henry En el último momento Es que justamente El donde explota el camión Crea un hueco Y del hueco Sale una horda De leakers O de click Uy leakers De Sí De 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 Bueno no No son clickers Son O sea Sabes que hay como Primero empieza Como fase de corredor Luego de no sé qué Infectados Exacto Salen los infectados Oh Y qué bien Justamente cuando hay 200 tipos con metralletas Salen 300 infectados O sea Antes Antes lo veíamos De dos en dos Y ahora cuando es necesario Que sea un grupo enorme Porque pues Pues salen O sea El Deus Ex Machina Peor ejecutado Imposible No me ha gustado Nada Dice Sácalo O por lo menos Haz el setup Antes O sea Pone una pista Antes de que lleguen De que ya están por salido Que están por ahí rondeando O que cualquier sonido Hará que salgan Y luego cuando alguien dispare Uy Vienen todos O que alguien pisa la mierda esa Que hace que todos vengan hacia ti Sí Lo único que dijeron Es que Cedra Lo que hizo En En esa ciudad Es Meter a los A los infectados En los túneles Claro Pero luego dicen Que los infectados En el túnel Hace tres años Fueron a limpiarlos todos Y que ya estaban muertos Eso dice Henry por lo menos Dice Dice Concretamente El túnel Por el que ellos Escapan Hasta Hasta esta casa Hasta esta zona Vale Claro Que conveniente también Joder Claro Exacto Las conveniencias Son todas cojonudas De ahí que el plan Fuese Fuese bastante Sí Le dije Seguro El plan está bien Sí Luego tienes la escena De la Ellie En mitad del caos Joel no falla ni una Joel tiene Los cheats activados De munición infinita Del auto aim El aim assist Sí No hay que cargar Tampoco Todo lo necesario Bueno Es verdad que para darle Un poquito de tensión Hay una escena Donde está cargando Y tal Sí Se pone ahí Te encasquilla Es como Oh no Cómo salvará A Ellie En fin ¿Quieres comentar algo ¿Quieres comentar algo del Gordín Flon Y el CGI Que tal Se ve bien Eh No Ni bien ni mal No No mal ¿Sabes? Mira ¿Sabes por qué está de noche Esta escena? Porque de noche Sí Para que no se vea Exacto De noche Estos efectos CGI Quedan mejor Porque no se ven tanto Los fallos No se ve tan falso La muerte del tipo Este Perry Por lo menos me gustó Porque es la muerte Que ves en el videojuego Si te pilla el gordo Y eso que Se ve de lejos Encima Porque en el juego Le hacen un close up Allá la cara Como te arranca Toda la cara Te arranca Te la arranca Por la boca Encima Te abre Te abre Te abre Sí Guau Guau Horrible Y va Por supuesto Kathleen Huye De la escena Porque el guión Lo requiere El guión Requiere Que ella no muera Justo en esta parte Y se va A la salida A esperar A que Sam Henry Estos estén ahí O sea Ella ya está apostando Que van a llegar O sea Ella no sabe Si van a llegar O no Claro Un poquito De falsa tensión Con un Este bicho Por lo menos Cuando entra al coche Con él Y se ve Se ve bien La niña La niña Sí Era como Contorcionándose Está bien Está chula Sí Un poquito De Acción Estilo del juego Elia ahí Con su cuchillo Matando A Ay Salvando a Henry A Sam De uno Matando a un bicho Pero yo Lo que quiero es Llegar ya A la parte final Sí Porque este Henry También es un poco Es un poco Inútil Más inútil Que en el juego Dices Sí Sí Es un poco inútil Porque Imagínate la parte En la que Las alcantarillas Te separas Y vas de dos en dos La A este Henry Inútil Ya Sí Yo también quería ver eso Te acuerdas Que lo comentamos En la otra video Y nada Bueno No estoy Yendo de la parte Pero A ver La Como acaba Kathleen Una vez más Se pone En modo Villana de James Bond Tiene A Henry Donde lo quería Le apunta la pistola Y en vez de dispararle Se pone a hablar Se pone a hablar Lo suficiente Para que la niña Que antes no mató A Ellie Se ponga detrás De ella Y se la coma Y salte ahí Y salte ahí Pese un salto Sí Y yo en ese punto Ya dije No puede ser No puede ser O sea La trama De estos últimos Dos capítulos Ha sido Al pedo No me lo creo O sea Me has hecho perder El tiempo otra vez O sea ¿Por qué? En otras palabras Gente Lo que es fiel al juego Es bueno Y lo que no es fiel Al juego No es bueno Ese es el patrón Que estoy viendo Con la serie O sea Es desviarse De la trama Del juego Y a la mierda A la shit Coméntenme Si opinan Como yo O si no Oye ¿Por qué no? Justifíquenlo Pero yo creo Que he hecho un buen trabajo Justificándolo O sea No No agregan Nada a la trama Todas esas cosas nuevas Nada Al final Es lo que se están inventando Pues es paja Paja Pero Algunos dirán Que es contexto Que añade Contexto O riqueza Al lore ¿Tú eso cómo lo ves? Eso ya me lo han dicho En los comentarios Alguna vez No Yo creo que no No porque Es justo lo que decías Que es que no aporta nada O sea Si en vez de llamarse Kathleen Hubiera sido Otra Sí Claro Que esté ligado A algo Que nos importe Claro Como lo de los caníbales Que en eso no sé Quedan cuatro capítulos Creo Mañana no hay Entonces No Hay que esperar A lunes de verdad Esta vez Sí Pero Me comentaba El usuario Buggy Facio Un saludo a Buggy Facio Que quedan cuatro capítulos Y que no ve Cómo lo van a Meter Todo lo que queda En esos cuatro capítulos Bueno Por un lado Por un lado Creo que le entiendo Pero yo creo que lo hacen Yo creo que lo consiguen Yo creo que se puede conseguir fácil Se podría hacer Sí Pero ya está confirmada La temporada dos Ay Dios Ay Dios mío Pero sí O sea Lo de los caníbales Va a durar Yo diría Dos capítulos Exacto Lo mismo que duró Esta trama O sea Un capítulo y medio Ponle Uno Mitad de un capítulo Para el setup Y luego el segundo capítulo El desarrollo Para que lleguen allí Todo lo que es en llegar hasta allí Claro Y el otro Falta la universidad Los caníbales Y luego El laboratorio O sea Ah bueno Y el Y el DLC De left behind Falta Que eso es justo después De la universidad O sea Debería Bueno Lo pueden meter Cuando les dé la gana Realmente Porque es un flashback Bueno Lo único bueno Es que Lo de Henry y Sam Al final Fue Sí Fue tal Como en el juego Sí El triste final Sí Ok El cambio Lo de que le diga Que está infectado Se han convertido A esta Ellie en estúpida Tranquilo Que mi sangre Es mágica Mi sangre Es medicina Es medicina O sea No me No puede ser No Claro No es retrasada No es retrasada mental Ellie No es estúpida Que sea ¿Qué es esto? ¿Por qué han escrito Esta escena así? Ya No es que Es que claro Que te va a matar Claro Exacto Ella será Lo que tú quieras Lo que tú quieras En el videojuego Tonta No es O sea Así de estúpida No es No No debería Voy a dormir Y sin decirle a Joel Con un infect La puta que los parió Ya Ya Seguen Que ellos Ya Quisieran dar una Esta de humanismo ¿No? De humanidad Oh mira De humanidad Claro Mira que bien Se porta con el niño Pero si ya se lo Ya se lo dio Ya Ya le dio Esa muestra de humanidad Y de Buen trato humano Eso Sí pero Madre mía Eso de que Le revele Que le han mordido Y que ella no haga nada No me lo creo O sea No es creíble Más si ha estado Claro Más si algo se le ha pegado De Joel incluso O sea no Tú no puedes estar meses con Joel Y que no se te haya pegado Algo de él Algo harías No estoy diciendo Que le iba a matar Ahí mismo Obviamente no lo va a matar Ahí mismo Pues ya te digo yo Que no Que no se pone ahí Me voy a cortar Aparte de lo poco sanitario Que es lo que hizo Que bueno Es igual No tienen por qué saberle A unas niñas Pero Es asqueroso Toma mi sangre Sí claro Y si Y si Funcionase Lo que Planean hacer Los luciérnagas Con ella No tendría ningún sentido Claro Simplemente con cortarla Y aplicar Claro Quizás ellos están pensando Bueno Tiene 14 años Y Marlene le dijo el plan Así que Igual no está de más pensar Que ella puede salvar Al chico este Haciendo eso Pero Joder Que mínimo Que mínimo No se esconde ella A dormir en el closet Por favor O poner en riesgo La vida de los demás Así No me lo creo No me lo creo No me lo creo Nada de este capítulo Me resultó creíble Nada Además Además que lo soluciona Simplemente con Que no se lo diga Ya está No hay más Exacto Como en el videojuego Pues Él sabe perfectamente Que no se lo tiene que decir A nadie Lo enmierdas Porque Bien sea que ella Se lo diga a Joel Y a Henry Pues ya hay un Conflicto ahí también Y que van a hacer O sea Es todo peor Todo a peor Siempre Ya Sí 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 Todo a peor Cada cambio nuevo Es a peor Bueno Menos el flashback Del primer capítulo Que se estuvo bueno La verdad Creo que ha sido De lo mejor De la serie La entrevista Esa del año 68 Ah Con el de la momia Ya Esa escena estuvo Bastante buena Y luego Aquí esto Lo de que está Ahí sentado en la cama Bueno Creo que en el juego Es así Es igual de Forzado Dice Joder Que solo te atacan Si los Provocas Sí No se activan Si los activas Sí Claro Mira Estar ahí sentado En la cama Tranquilo Disfrutando del sol El solecito Aquí Como una planta Ya Bueno mira Como un hongo Sí Entonces Ya bueno Sí exacto Exacto Podría ser No lo sé Porque en el juego Es igual En el juego Siempre me pareció Lo mismo Digo Joder Menos mal Que ya se despertó Justo Cuando él se estaba Claro Cuando él se estaba Transformando Si no Ahí mismo Game over man Ahí mismo Game over Game over man Sí Pero ella Ella tiene la Bueno Tiene la ventaja De que ya no se va a transformar Lo único que la puede hacer Es que la puede arañar Y morder Lo que le dijo Tess Exacto Le ha dicho chicas Solo porque eres inmune No significa que no te pueden arrancar el cuello Sí Pero Ah bueno Le puede arrancar Sí Un buen mordisco en el cuello Sí Claro Eso sí le puede matar Sí Y bueno Lo que es Ya La escena de Henry Teniendo que disparar a Sam Y luego Henry se suicida Pues perfecto Sí Eso no salva el capítulo Me temo Y eso para mí no lo salva Un capítulo tirando a mal Gente No lo vería otra vez Los capítulos de Jolly Ellie Me los he visto todos dos veces Porque los disfruto Pero ya Es invitar a un personaje secundario del juego Y en mi opinión No está bien No me gustan los cambios Pero bueno Como siempre digo en estas reviews No me voy a rayar por eso Es la adaptación del propio Neil Druckmann Él sabrá lo que hace con su propiedad Es de él O sea Yo quien soy para decirle a alguien Cómo hace lo suyo ¿Sabes? Claro Claro Eh no me gusta cómo tocas Pues no Me gusta cómo tocas la guitarra Claro Pues invéntatelo Claro Pues nada Así lo quiere él Así lo ve él Pues perfecto Él cree que esta es la La visión De cómo hacerlo Pues él sabrá Y ya está No más Sammy Henry Más Jolly Ellie Menos mal Que es lo que me gusta Y creo que ya tocas Yo creo que ya Caníbales Es lo que hay Con los cuatro capítulos que quedan Sabiendo que hay Hay que dedicarle por lo menos Dos capítulos a eso Yo creo que ya es caníbales Dos caníbales Ah bueno Tienen que llegar a Seattle Uy es Seattle Seattle no Wyoming perdón Claro Seattle queda algo más allá de Wyoming Tenemos que ver a Tenemos que ver de nuevo Al hermano de Joel Ah verdad Hay que ver a Tommy En algún momento Hay que ver a Tommy La central La central Claro Si es verdad Al final Buggy Facio va a tener razón Sí Hay unas cuantas cosas Ahí quedan cositas Igual nos quedamos cortos Habíamos pensado que no Antes Que en una temporada Se contaba todo Pero igual no Es que quedan Quedan bastantes cosas Claro Porque tiene que tener Lo del accidente Si hay un capítulo De Left Behind Tema Puede ser Que acabe la temporada En Cliffhanger Con los caníbales No Espero que no Espero que no Cuando ella está ahí Con los caníbales Y Joel se despierta ahí Sí De donde está esta Ah espero que no Espero que no Como lo dejen ahí Sí No pero igual han recordado Muchas cosas Hasta llegar a este punto también Ojo Que todavía pueden recordar Mucho más Sí que igual Exacto Igual no hay Toda la parte de Bill y Frank Del juego Uy de Bill del juego Adiós Sabes Sí sí Toda la acción de Henry Del juego Adiós aquí también O sea que están Sempillando cosas Y eso es lo que yo Sospecho que eran también Nosotros porque sabemos Lo que queda de juego A estas alturas Pero igual también Hacen un mega salto Y listo Quitaran alguna parte Sí Exacto Estamos nosotros muy confiados En el Left Behind Y no va a haber Left Behind También También estamos hablando Como si Como si fuese a pasar Lo de Left Behind Sí que sí Que va a haber capítulo Sí sí Pero bueno gente Ya está Dejen ahí En los comentarios Que opinaron del capítulo Y ya está Nos vemos la semana que viene Después del Super Bowl El lunes Esta vez el lunes de verdad Y ya está Nos vemos Yo voy a seguir probando El Hogwarts Legacy Yo estoy con ese Ahora tú lo vas a jugar Di que sí Di que sí Sí Ok Perfecto Adiós Adiós